...con el de hoy, ganando los cuatro restantes. Pisa atrás el Neuafrajanet, imprecisión entre Midjans y Jordi Bargalló. Pone el stick, Xavi Costa, la bola queda suelta y ahí va para recogerla. La tiene ya Jordi Bargalló, sigue Bargalló. Gol, 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 gol. Corrió a buscarla tras cortar Xavi. Este con Cristian Rodríguez, el más veterano de los hombres del Caldas. Que ha seguido la jugada, el disparo y gol, 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 gol. Empata el Rakam Lacer Caldas, creo que ha sido Xavi Costa, el último entorno. Desequilibrar este marcador que ahora es de empate, avanza Gavarró, sigue Gavarró, sigue Gavarró. Gol, 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 gol. La bailó Martí Gavarró, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Hasta Xavi Costa, que se introdujo la bola en su propia portería, en una acción de infortunio. Ahora Jordi que recibe de hasta allá, Jordi, 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 sentencia. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. El hombre que abrió el marcador también lo cierra. Si es que no hay ninguna Diana más en los 31 segundos. ¡Gracias!